Si pensabas que para evitar contraer el COVID-19 bastaba con lavarte las manos regularmente y guardar las medidas de sana distancia, debes saber que el virus puede permanecer en superficies como la pantalla de tu smartphone durante semanas, por lo que quizá debas limpiarlo con regularidad. Científicos del Centro Australiano para la Preparación de Enfermedades demostraron que el SARS-CoV-2 puede permanecer durante 28 días en superficies lisas como el vidrio que se encuentra en las pantallas de los teléfonos móviles y los billetes de plástico a temperaturas menores a 20 grados. De acuerdo al estudio de los científicos australianos, a una temperatura de 20 grados el virus puede permanecer 5.96 días en el acero inoxidable, 1.74 días a 30 grados y 4.86 horas a 40 grados. En las notas de polímero, el patógeno puede permanecer 6.85 días a una temperatura de 20 grados. En un pedazo de papel, el virus permanece 9.13 días a una temperatura de 20 grados, 4.32 días a una temperatura de 30 y 5.39 horas a 40 grados. En el vidrio, el SARS-CoV-2 puede permanecer 6.32 días en una temperatura de 20 grados, 1.45 días a 30 y 6.55 horas a 40 grados. En algodón, el patógeno permanece hasta 5.57 días a una temperatura de 20 grados. Los hallazgos de los científicos australianos se suman a la evidencia de que el coronavirus causante de COVID-19 permanece durante más tiempo en climas más fríos, lo que hace que sea potencialmente más difícil de controlar en invierno que en verano. La investigación también ayuda a predecir y mitigar con mayor precisión la propagación de la pandemia, dijeron los científicos.